San Pablo Bolívar Un recuerdo que solo hace daño Noche fría sin final Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande Que el infierno me pudo mandar Eres todo lo malo Y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame la vida y llévate mi corazón Que no le encuentro uso y voy perdiendo la razón Y quítame estas ganas de extrañarte Ven róbame este amor que quiero odiarte Arráncame la vida no dejes ni una ilusión Termina nuestra historia a tu estilo con traición Ven róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto no deseo que estés conmigo Arráncame la vida por favor Mujer tú sabes que te quiero con el alma Eres mi vida Para todos mis seguidores En Colombia y el mundo los llevo en el alma Eres el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la razón por la que hoy estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande Que el infierno me pudo mandar Eres todo lo malo Y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame la vida y llévate mi corazón Que no le encuentro uso y voy perdiendo la razón Y quítame estas ganas de extrañarte Ven róbame este amor que quiero odiarte Arráncame la vida no dejes ni una ilusión Termina nuestra historia a tu estilo con traición Ven róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto no deseo que estés conmigo Arráncame la vida por favor 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 Arráncame la vida por favor